Quédate más adelante amigos porque tenemos muchísimas tomas importantes el día de hoy en esta carrera de atlética de 5 kilómetros Ocotl, así que quédate hasta el final de este video porque va a estar muy buena las entrevistas, algunos consejos para la juventud y muchos corredores atletas que corren abajo de 16 minutos. Vámonos amigos, comencemos. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Power Boy. Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy estamos aquí, pues en Ocopulco, Estado de México. Estamos alistando todo. Estamos alistando nuestros tenis para salir en esta carrera de 5 kilómetros. Una carrera muy emblemática que se va a hacer emblemática y que ya fue emblemática desde ayer. Pues vaya, es algo pues bastante bueno porque hubo categorías, una inscripción la verdad bastante, bastante accesible. 70 pesitos, playera, medalla, derecho a premiación a los primeros lugares, máster libre, juvenil como tal y pues más. Aquí vemos a los primeros lugares amigos. Ya ha salido esta competencia. Al lado izquierdo venimos viendo a Chupón con el chamarra roja. Chupón venía ahí. Iván también de Cuauhtitlán venía Iván. Ahí por ahí vemos a los atletas elite pues marcando ritmos. Fabián Guerreros. Estamos viendo ahí también en la parte posterior a Isaí Méndez en la categoría juvenil. Isaac Martín Méndez también del Team Méndez aquí con la camiseta blanca en la parte posterior. Pues más o menos viene en cuarto lugar. Los primeros lugares pues Juan Pablo Espinoza. Segundo lugar, bueno más bien los primeros lugares Juan Pablo Espinoza, Gustavo Pimentel. Ahí con la camiseta negra pues portando la camiseta del evento. En la parte de atrás también vemos por ahí a Isaac Martín Méndez. Como les decía pues Isaac ahí viene marcando ritmos. Viene también su papá de Isaí pues marcando también ritmos ahí del Team Méndez. Son Team Méndez porque todos se apellen Méndez. Entonces pues venga vamos con todo amigos. Aquí los primeros lugares. Juan Pablo Espinoza, Gustavo Pimentel. También vemos algunos otros corredores de otros estados y de otros lugares también. También por ejemplo aquí Texcoco, Estado de México, Cuautitlán, Cuautitlán-Izcali, Otumba, Estado de México. Por ejemplo pues los primeros lugares ahí están marcando ritmos. Y vienen de varios lugares amigos de la Ciudad de México y más. Así que estamos viendo aquí pues el ritmo aproximado que son de 3 minutos con 10, 3 minutos con 5. Ritmo aproximado ahorita pues vienen jalando la verdad bastante fuerte. Fabián Guerreros viene en la parte posterior y se está quedando en cuarto lugar. Aquí los tres primeros que es desde la izquierda a la derecha. Pues venía ahí Juan Pablo Espinoza. Ahorita está marcando Gustavo Pimentel el ritmo. Está jalando la verdad bastante fuerte. Aquí ya se quedan un poquito atrás de Gustavo Pimentel. Está marcando un buen jalón. Les tiró un jalón. Pues la verdad pues ha sido bueno este jalón porque ha determinado esta carrera. Ya van un poco más rápido como a 3 minutos con 4 segundos, 3-3 tal vez. Es que hay bajada y subida amigos. Entonces estuvo buena la ruta, estuvo padre. Ahorita lo van a ustedes ver. Entonces aquí van a dar vuelta. Se podría decir como al centro de este lugar, Ocupulco. Entonces pues venga, aquí del lado izquierdo vemos a Juan Pablo Espinoza. Al lado derecho, Gustavo Pimentel que están liderando esta competencia. Están liderando esta carrera de los 5 kilómetros. Llevan un premio de $2,000 pesos al primer lugar, $1,500 al segundo lugar. Y $1,000 pesos me parece al tercer lugar libre, varonil y femenil. En la juvenil $1,500, $1,500 me parece. Y en la máster igual lo mismo, $1,500, $1,500. Entonces, ustedes saben que pues para hacer $70 pesos la verdad está bastante accesible. Ya con todo y playera amigos, tan solo el precio de la playera y de la medalla. Yo creo que hasta quedamos a deber ahí. Pero bueno amigos, es una carrera la verdad meramente apoyada por el comité organizador. Que el día de hoy se dio la tarea de organizar esta carrera, de buscar patrocinadores y demás. También agradecemos a Textiles El Grande. Entonces, pues uno de los apoyos fundamentales aquí en esta carrera atlética de los 5 kilómetros en Ocupulco, Estado de México amigos. Vamos con todo amigos, vamos con todo. Y vamos a ver quién es el ganador de esta carrera. Pues ya vienen aquí Gustavo Pimentel y Juan Pablo Espinosa. En la parte posterior viene Isaac Martín Méndez del Team Méndez en tercer lugar. Y en cuarto lugar viene Fabián Guerreros. Pues ahí aferrándose a los primeros lugares amigos. Aquí Gustavo Pimentel, pues una zancada, pues la verdad bastante distinguida a lo que hemos visto. Observen, Gustavo Pimentel tiene una manera de correr, la verdad bastante peculiar. Ya que se ve muy parejito su zancada. Se ve, pues sí, las pisadas, la diferencia a lo mejor de postura. Y Juan Pablo es muy aguerrido, no sé si lo vean, pero Juan Pablo no se deja. Viene, si lo tapan, vámonos a la derecha. Si lo tapan, vámonos a la izquierda. Pero eso sí, viene bien aguerrido, viene bien aferrado a esta competencia, pues que vaya. Es de las competencias más fuertes que se han visto aquí en Texcoco, en Estado de México y alrededor de Ocopulco. Ocopulco como tal. El lugar se llama Ocopulco, pero está muy cerca de todo esto amigos, de Texcoco. Y vinimos apenas a una carrera aquí. Entonces aquí nos pasamos a la parte posterior que pues las chicas, dando ahí también el protagonismo de la categoría femenil. Bueno, en la rama femenil, vienen dando protagonismo amigos. Aquí las chicas pues vienen marcando ritmos, la verdad, bastante buenos. Valeria Apolonio, ahí viene marcando ritmos. Vienen también en categoría libre, pues Galván Maciel. Ahí vemos a las chicas también. Rosa María Espinosa en la categoría máster. Y Luisa Urbiarte, amigos, que vienen en la categoría máster. Me parece que Rosa María Espinosa es hermana de Juan Pablo Espinosa o es familiar de Juan Pablo Espinosa. No, me parece que sí es su hermana. Y venía ahí compitiendo en la categoría máster. Sin embargo, no pudimos pasarnos para atrás por el tema de que son cinco kilómetros. La verdad es bastante rápido. Pues ahorita van a ver cuánto tiempo se hicieron. Pero pues yo ya sé cuánto tiempo se hicieron. La verdad fue así. Demasiado, demasiado, demasiado rápido. Entonces, pues ustedes están viendo nada más el tema de la carrera en general. Sin embargo, pudimos hacer lo que mejor. Ahora sí que lo que ven es lo que mejor pudimos hacer, más bien. Entonces, pues aquí están viendo, amigos, a los primeros lugares, pero de la categoría libre, amigos. Entonces, los primeros lugares de la categoría libre, pues fueron ahí algunos primeros lugares de la categoría libre. No les voy a decir, les iba a spoilear este video. Sin embargo, pues voy a esperar hasta que ustedes observen quién llegó en primer lugar, en segundo y en tercer lugar. Así que solamente ahorita les digo que estos son los lugares de la categoría libre femenil. Así que, pues venga, amigos, vámonos con los chicos de la categoría juvenil. Pues ahí estamos viendo a Isaí Méndez. Aquí jalando, la verdad, bastante fuerte para su categoría, categoría juvenil. Pues del Team Méndez. Vienen marcando ritmos. Ahí venían bastantes de sus familiares del Team Méndez. Venía su papá, venía, me parece que su hermano por ahí también, Isaac Méndez. Y, pues, algunos otros más del Team Méndez. Entonces, por ahí un saludo al Team Méndez, amigos. Ahí les mando un saludo. Y aquí les voy a decir quién exactamente es. Aquí, pues, venimos viendo ya. Vemos a Isaí marcando el ritmo. Aquí, observen la cara de Isaí, amigos. Está, la verdad, bastante chavito. Y, pues, ya viene jalando fuerte. Y se ve que trae buen futuro para esta competencia. Ay, perdón, amigo. Perdón, creo que levantó un poquito el polvo. Una disculpa, no me había dado cuenta de eso en la carrera. Sin embargo, pues, tratamos de irnos un poquito más a la izquierda para no afectar en eso. Pero yo creo que el viento, no sé si se dieron cuenta, amigos. Pero el viento estaba, la verdad, bastante fuerte, bastante suavecito ahí. Entonces, es por eso, amigos. Pero, bueno, una disculpa, amigo Isaí. Pero, pues, la verdad, te corriste bastante bien. Entonces, aquí el Team Méndez. Por ahí vimos a Iván. En la parte posterior vimos a Iván. Muy pocos segundos, como les decía, porque ya nos íbamos rápido a la punta. Aquí estamos viendo, me parece que es Fabián Guerreros. También aquí vemos a Isaac Martín Méndez. Vamos a ver a los primeros lugares, amigos. Aquí un saludo a toda la gente. Ahí les iba gritando. Échenle, venga, si se puede. Ánimo, venga, ánimo, si se puede. Siempre grito eso, amigos. Pero termino con la garganta cerrada. Entonces, yo creo que me voy a comprar un megáfono para, pues, seguir desechando porras. Pero ya no gritar, porque siempre me las paso gritando. Si ustedes vieran, o los que no participaron, vieran cómo grito. Ahí voy, grite, grite. Échenle, amigos, si se puede. Ánimo, venga. Yo creo que ya me voy a comprar un megáfono para que no me pueda lastimar mi garganta o algo así. Porque siempre me la paso gritando y ya después ya ni puedo gritar. Ahí vemos a Gustavo Pimentel, amigos. Venía en segundo lugar Gustavo Pimentel. En tercer lugar venía Isaac Martín Méndez de la categoría libre. Y en primer lugar viene Juan Pablo Espinosa, también de la categoría libre. Desde Otumba, Estado de México. La división de Otumba, Estado de México. Con la, pues, con Hidalgo, ¿no? Viene desde Otumba, Estado de México. La división ahí entre Hidalgo y Estado de México. Así que, pues, viene jalando, la verdad, bastante fuerte Juan Pablo. Un amigo ya de algo de tiempo. Ya lo conocemos de algo de tiempo. Más o menos como un año, yo creo. O un poquito menos, un poquito más. La verdad, me cae muy bien. Muy humilde el señor. La verdad, bastante buena persona. Entonces, vamos a ver qué tal le va aquí a Juan Pablo y a Gustavo Pimentel, que venía en la parte posterior. ¿Qué dirán ustedes? ¿Creen que Gustavo Pimentel va a, ahora sí, a marcar un ritmo, la verdad, bastante comprometedor como para alcanzar a Juan Pablo? Porque Juan Pablo viene a un ritmo más o menos como de 3.5, amigos. Observen esa zancada peculiar que tiene Juan Pablo. También Gustavo Pimentel corre muy parejito. Gustavo Pimentel, me gusta la calidad de zancada que tiene Gustavo y el braseo y todo. Muy parejito. Hasta cuando grabamos allá en Coyotepec con el buen amigo Ángel Carrera. Gustavo se llevó la carrera, pero venía, la verdad, bastante, bastante parejito. Y hasta su zancada se va escuchando, amigos. Pisada tras pisada se escucha como, no sé cómo explicarlo, amigos. Es una emoción diferente y un sonido distinto a los demás. Pero bueno, Juan Pablo trae también una, como todos, ¿no? O sea, trae cada quien su peculiaridad de zancada, amigos. Aquí viene Daniel Run Reyes en la parte derecha. Ya saben, amigos, vayan a seguir el canal de Daniel Run Reyes, que también transmite para ustedes en YouTube, en Facebook, Daniel Run Reyes. En todos lados vayan a seguirlo. Ahí a Daniel Run Reyes, el Danielito Run Reyes. Entonces, pues, vamos a ver, amigos. Estamos a punto de terminar esta carrera. Vamos a ver quién se la va a llevar. ¿Quién se va a llevar esta competencia, amigos? Vamos a ver qué tal les va, porque la verdad, bastante tenemos con esta carrera, porque se ve buena. Se ve que, pues, no sé, a ustedes, pero yo creo que se la va a llevar Juan. Juan Pablo. Pero no sé, la verdad, no quiero decir quién se la llevaría, porque puede pasar que Gustavo. Ahorita vamos grabando, se podría decir que del lado derecho, pero Gustavo puede venir ya muy cerca, amigos. Vamos a ver qué tal marca ritmo ahí Juan Pablo. Y viene muy concentrado Juan Pablo. No hemos visto que voltee, no hemos visto que se desconcentre, tampoco hemos visto a Gustavo Pimentel dar un jalón y a lo mejor alcanzarlo. Ya se viene el cierre, entonces puede que pase, puede que no pase. Observen, amigos, aquí, pues, ya estamos entrando a la pista del Deportivo para dar el último cierre. Van marcando más o menos 15 minutos en esta carrera. 15 minutos, amigos, observen cuánto tiempo y qué rápido se aventó esta carrera. Aquí mi buen amigo Juan Pablo Espinosa está aventando la carrera bastante fuerte. Observen todavía cómo viene llegando, amigos. Viene aferrándose. Ahí el braseo, la zancada, pisada tras pisada. Observen, observen su sombra, amigos. Parece como tal una gacela a toda velocidad. Y ahí alcanza a fijarse dónde venía Gustavo. Entonces, ahí es donde se da cuenta que venía Gustavo a lo mejor un poquito más atrás. Ya no tenemos absolutamente a nadie en peligro. Aquí con Juan Pablo será aguas, amigo, aguas, Juan Pablo, aguas. Estaba en riesgo de tropezarse, amigos. Eso puede ocasionarle a lo mejor hasta quedar en segundo lugar. Pero no, amigos, no se tropezó, no le pasó nada. Y qué bueno, qué bueno que hizo una buena carrera y que llegó ahorita, pues, 15 minutos con 18 segundos. Tiempo extraoficial de Juan Pablo Espinosa. Llega como si nada, amigos. Así que aquí les voy a dejar los segundos, terceros lugares. Y los demás corredores sí les voy a dejar una musiquita para que se entretengan. Así que ahorita nos vamos a estar viendo por ahí, amigos, en las premiaciones. Unas entrevistas. No se vayan porque va a haber entrevistas a toda la gente. Gente, espérate para que veas a la entrevista de Martín Pitallo, amigos. Un consejo que le da a los jóvenes de ahora. Vámonos, amigos. Vámonos con esto que son los demás corredores. Vámonos, amigos. Vámonos con esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos aquí con Daniel Runreyes y nos va a contar un poquito la experiencia que vivió el día de hoy y cómo se va a vivir esta experiencia, amigos. Que cuéntanos un poquito, Daniel. ¿Qué tal amigos? ¿Tú cómo lo viste, Daniel? ¿Cómo te sentiste el día de hoy en esta mañana? Muy bien, una buena mañana para una carrera. Admirable de correr en esta competencia ya que se corrió muy rápido. ¿Cómo viste el día de hoy en esta competencia? ¿Cómo viste el viento? ¿Cómo te sentiste? Gracias con todo. Pues sí, la verdad. Pues sí, la verdad. La sensación, la verdad. La sensación sobre todo. La carrera de correr en esta competencia ha sido de las icónicas de aquí en Ocopulco, Estado de México, pues aquí con algunos corredores, algunos competidores que participaron el día de hoy. Así es, las familias, las familias se hacen presentes. ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Cuál es su nombre? Víctor. Víctor y Estela, venimos juntos a correr esta carrera que muy bien organizada. Nos llevamos una buena impresión de este lugar y de la carrera en sí. Estuvo padre, la verdad es que fue bastante buena. ¿Cómo le pareció la parte de la terracería? Toda estuvo perfecta, la bajada, la subida, la parte recta y la tierra, pues el clima nos ayudó un poco. Sí, claro que sí. ¿De dónde nos visitan y algún saludo que quieran mandar? Somos de la parte de Chimalhuacán. Saludos allá de Chimalhuacán y un saludo para la gente de Chimalhuacán. Saludos a todos. Al canal de Power Boy, venga. Podemos llegar a Chupón, aquí en la parte del posterioreo de Chupón ya acaba de llegar. Ya saben que Chupón ha sido partícipe de estas competencias. Venga. Chupón, ¿cómo te sientes el día de hoy en esta mañana? Cuéntanos. Re cansado. ¿Por qué Chupón? Se ganaron bien duro. Se ganaron a tres más o menos a un ritmo de 3,5 tal vez, 3,3 el kilómetro. ¿Y cómo te pareció la ruta? Había subidas, lo que más me pesó fueron las subidas. Le dame las visitas y ¿cuántos años tienes? De Tultepec y tengo 14 años. ¿14 años de edad? Pues aquí viva la juventud, amigos. ¿Un saludo que quieres mandar? ¿Qué tal te fue? ¿Cuánto tiempo hiciste? No, hice 24 minutos y sí estaba bien cansado al final. ¿Un saludito a algo? Sí, un saludo a la Escuela de Atletismo Tultepec y a mi familia que me apoya en el atletismo. Sí, pues ahí lo vemos, a Chuponcito. A Chuponcito. Es mi hermano, Chupón, así que pues venga. Es que sigue le echando con todo, eh. A Chupón, felicidades. Pues vamos a continuar con eso, amigos, que es Daniel Runreyes. Con este show de Daniel Runreyes. Se lo vemos. De la Ciudad de México. Juan Pablo se metió hasta la cocina. Venga. El rey de los moles. Esta unidad deportiva se metió Juan Pablo. El rey de los moles aquí, Daniel Runreyes. Va a entrevistar a Juan Pablo, a ver si podemos ver por ahí a Juan Pablo Espinosa. Pues que vaya, la verdad es que jaló bastante fuerte. Sí, vamos a entrevistar a los ganadores, a ver qué. Vamos a ver si podemos encontrar aquí. Vengan acá. Vamos aquí a entrevistar a los buenos amigos que ya nos han conocido. Nos siguen en las redes sociales, amigos. Pues la verdad es que hay bastante gente que conozco. Y hay gente que no conocíamos. Sin embargo, pues aquí estamos con buenos amigos. ¿Cómo te sientes? Vimos ahí que estabas en la ruta con la bicicleta. Cuéntanos la experiencia que viviste de poder seguir ahí a todos los corredores. Desde la parte posterior. Ahí liderando también la competencia junto con Juan Pablo, junto con Gustavo. Con los corredores, pues, atletas elite de esta carrera. Cuéntanos cómo te sentiste en esta mañana. Oh, pues muy bien. Fíjate que es una experiencia bien bonita. Si correr ha de ser bonito para los espectadores, estar desde un punto de vista a ver cómo corren, es algo realmente bonito. Quiero felicitar a Rubi y a ti porque participa toda la gente. Sí me encantaría que por ahí entrevistaras a Martín Pitayo. Claro, claro que sí. De la época de hora. Por ahí te mando un mensajito. Sí, claro. Es importante que en este tipo de eventos hagan presencia a este tipo de corredores. Sí, claro que sí. Y por ahí, pues no sé, sí me encantaría que entrevistaras a los ganadores. Sí, sí, sí. Y nuevamente reitero la felicitación a ustedes porque sin ustedes esto no, todo era un auge, ¿no? Sí, claro. Y más que el atletismo es un deporte muy sano, ¿no? Porque es individual el esfuerzo de cada corredor. Perfecto. ¿Un saludo que quieras mandar a alguien? Sí, cómo no, a todo el Estado de México, Copulco en especial, mi pueblo querido. Y pues nuevamente a todos los corredores, aquellos que empiezan o que ya son elite, que le echen ganas para que sigan representando a México como aquella época de los 90. Mis respetos para aquellos como Germán Silva, Dionisio Cerón, Arturo Barrios, no, caray. Yo tuve a mi hermano, también, Elson Ramírez, que nos representó campeón nacional en Puebla, Chinahuapan. Caray, me enamoré de este deporte. La verdad es que bonito el atletismo. Único, único. Muchas gracias y muchas felicidades, amigo. Aquí seguimos, amigo, desde Power Boy. Pues bueno, Daniel, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues vamos a buscar a los ganadores. A ver si vemos por ahí a los ganadores. Yo creo que los vamos a encontrar ahorita que pasen a podio. Juan Pablo, lo más seguro. Ajá, Juan Pablo venía, estaba trotando, yo creo que lo más seguro es que esté trotando. Así que vamos a continuar entrevistando a la gente. Vamos a grabar aquí a un chico que de la categoría juvenil nos preguntó dónde estaba Daniel Runreyes desde la mañana. Así que es tu fiel seguidor. Venga, vamos con todo, amigos. ¿Cuál es tu nombre y cómo te fue el día de hoy? Pues mi nombre es Isairo Emanuel Méndez, montaño. Y pues me fue bien, muy buena la ruta, estuvo muy técnica. Y pues felicidades igual a los organizadores, que igual sí estuvo muy buena la ruta, buen todo padre. Buena organización, igual no pierden la ruta y pues igual ahí estamos. Bien, felicidades, muchas felicidades, algún saludo que quieras mandar y de dónde los visitas. Este, pues venimos de San Juan de Sontla, acá con mi papá, somos el Team Méndez. Team Méndez, Méndez, ajá, Méndez presente. Y pues vamos, este, ahorita... Agua, agua. O sea, acá andamos echándole ganas, ¿no? ¿Qué sigue, qué sigue para ti? Sí, pues eres un chico con mucha juventud, con muchas ganas, con mucho ánimo. ¿Qué sigue para ti, este, algunos eventos de pista, algo? Pues ahorita, así como tal, programado, no tenemos, pero principalmente seguir bajando los tiempos. Yo creo. Felicidades por este triunfo aquí en la categoría juvenil, en esta carrera. Muchas gracias, ahí estamos. Y aquí unas palabras para su padre que nos diga. Saludos a su chavo, su hijo. Algo que le quiere decir a su hijo, ganador ahí en la categoría juvenil del día de hoy. Claro que, pues, muchas felicidades. Y ya sabes que, como siempre, Méndez Team dando todo por el todo. Y, este, originarios texcocanos, orgullosamente. Este, claro que sí, mandamos saludos por ahí para la familia Méndez, por Chantlaca Méndez, ahí para la familia Montaño también. Que siempre nos apoyan desde allá, desde donde estén, hasta donde vayamos, siempre nos están apoyando. Y, pues, también querer felicitar, quiero felicitar a la organización, que fue una carrera sin fines de lucro. La verdad que, una ruta muy buena. El kit también muy bueno. O sea, 70 pesitos es, de verdad que es un precio muy accesible. La inscripción, este... Sobre todo que dieron playera, medalla. Claro, por supuesto, eh. O sea, premiación, ¿no? Sobre todo, 2000 pesos. Premiación, sobre todo en efectivo. O sea, felicidades. Y categoría. Sí, también, felicidades ahí a Pobre Boy, a todos. Daniel Runreyes. Aquí estamos con Alexa Franco, ganadora del segundo lugar de la categoría libre, tercero general. ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo sentiste la ruta? Sí, se me hizo rápida y me sentí bien. Muchas felicidades por haber participado en esta competencia. ¿Qué tal te parecieron las dos rutas? Bueno, la ruta de 100 kilómetros con diverso, se puede decir que terreno. Sí, se me hizo rápida. La verdad es que me sentí muy bien corriendo. Y sí, nos fue bien. Más o menos, ¿cuánto tiempo llevas de carrera? Es decir, ¿hace cuánto tiempo llevas entrenando para este tipo de competencias? Llevo dos años. Llevo dos años en esta carrera. ¿Y cuál va a ser tu próxima competencia que vas a correr? La de Marabatío. Marabatío, allá en Michoacán. Perfecto. ¿Y cuánto, sabes cuánto dinero dan en primer lugar? 5,000. Perfecto. Pues bueno, vas por esos jugosos 5,000 pesotes. ¿Y de dónde nos visitas y cuál es tu nombre? De Ciudanes Agualcoyos, mi nombre es Alexa Franco. ¿Algún saludo quieres mandar a alguien? Ahí, a la gente de Power Boy. Pues, a todos los que me apoyan y me... Están conmigo. Y a Neza, venga. ¡Saludos a Neza, amigos! Ahí vamos, segundo lugar de la libre. Estamos en el Estado de México. Agarra. Pues bueno, amigos, aquí estamos refrescando. Antes de... Pura agüita, ¿eh? Ey, pura agüita. Pura agüita de Memo. Pácil, fácil, jefe. Agua, J.D. Daniel. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Después de ya tener ya como dos años de no correr, pues... Dos años. Pues ya ahorita, pues, se me hizo un récord bajar de la media hora en los cinco a los 25 minutos y, pues, gracias a Dios, estoy contento. Y, pues, a decir que, pues, es una prueba física, no con la gente, sino con uno mismo. Esos son los objetivos personales que tenemos, más que a lo mejor competir y ganar, mucha de la gente viene a participar, pues, para a lo mejor tener un objetivo personal que es bajar a lo mejor de peso, bajar los tiempos, sobre todo superarte personalmente. Sí, es una prueba física y mental y, pues, gracias a Dios, sí, superamos el objetivo y, gracias a Dios, este, bendecidos. Muchas felicidades y es un éxito. ¿Cómo viste la ruta? Ah, pues, un poco pesada en el tramo de lo que es el ejido. Ahí en el ejido estuvo un poco pesado por el empedrado, más que nada. Y, pues, no tenemos los zapatos en buenas condiciones, pero también muchas veces que cambiamos de calzado. Sí, sí, sí. No se nos dificulta, pero, pues, sí. ¿Qué le dices a la audiencia? ¿Qué les dices que se motiven a hacer este bello deporte? No, pues, adelante. La gente que lo desconoce o que ya lo conoce, pues, sabe que es una gran motivación y, pues, que le echen ganas para lograr sus objetivos. Bien, todo. ¿Algún saludo? Saludos a todos y que tengan un excelente fin de semana. Sí, vemos a los amigos. Hola, amigos. Aquí estamos con Martín Pitallo, uno de los icónicos aquí en el medio del atletismo. Cuéntanos, ¿cómo te pareció esta ruta, Martín? Pues, un poquito mixta, pavimento y terracería. Cuéntanos. Pues, estuvo agradable. Yo creo que está bien para su primera carrera. Y así es como se debe fomentar este deporte del atletismo. Esperemos que todavía venga más gente el año que entra. Perfecto, claro. Y ojalá promuevan más este tipo de eventos porque nos hace falta en México, ¿no? El atletismo, la verdad. Las autoridades lo tienen muy olvidado. ¿Algún consejo que le quieras dar a la juventud? Que queríamos preguntar. A ver, sí que queríamos hacerte esa pregunta. ¿Algún consejo que quieras darle a la juventud de ahora? Pues, miren, esto hay que empezar. Cuando está uno chavito, ahora sí que sea recreativo, que los jóvenes vayan haciendo diferentes deportes y no obligarlos como padres luego a hacer un deporte en especial. Que ellos, para eso vayan viendo cada deporte y ya meterlos en lo que les guste. Y así es, ya si llegan al atletismo, pues qué bueno, ¿no? Que es el de nosotros, es nuestra pasión. Y así, y así ojalá obtendremos buenos competidores en un futuro. Pues mis amigos, Martín Pitallo, ¿quién no lo conoce? Guerrero de mil batallas de la época de oro del atletismo. Martín, ¿qué es lo que pasa el día de hoy en el atletismo? ¿Cuál era lo que te mantenía en un atleta de alto rendimiento? ¿Qué era lo principal, lo fundamental que te mantenía al pie del cañón en todos los entrenamientos, en las competencias, pues siempre saliendo al extranjero? Cuéntanos un poco. Pues mira, la base de todo esto era el trabajo, no la disciplina que teníamos con el equipo de Rodolfo Gómez. Y era la disciplina y salir. Y lo que pasó ahora sí que en nuestra época no había muchas competencias en México, por eso teníamos que salir al extranjero. Ahora sí que a competir con lo mejor. Y ahora es lo que nos está faltando a los nuestros. No quieren salir aquí de México casi. Es más, estamos más enfocados en el maratón que la pista, la tenemos desértica. De hecho no tenemos a nadie en hombres, ¿eh? Parte fundamental la pista. 5 y 10 mil no tenemos a nadie para Juegos Olímpicos. Y todo está en el mundo en maratón, en maratón y ve, hasta en maratón nos andamos quedando sin nadie. Ojalá y alguien se calificara, pero yo creo que siempre en nuestras bases, y todos lo sabemos, la base de esto, del buen corredor, es la pista. La pista te da una buena base y para que seas un corredor más fino. Hay sus excepciones que luego no pasan por la pista, pero casi todo, todo el buen corredor que va para maratón, viene de la pista. Y todos nos estamos dando el Bekele, el Quipchoque, todos vienen de pista. Por eso te digo, hay excepciones. Pero nos hemos olvidado totalmente de la pista. Pues ahí está amigos, los consejos de aquí de Martín Pitallo, pues son grandes. Pues muchas competencias, muchos... Podium y demás. Así es, ya tenemos como 44 años en esto, imagínate. Y aún sigue activo para los que piensan que las rodillas, que no sé qué, que no sé cuándo. Ya de agarro más de sociales, de convivencia y todo, pero esto es de pasión, a mí me está gustando y estar entre la gente, ¿no? Próxima competencia, próxima competencia. Vamos a Marabatío, dentro de ocho días, carrera de la primavera, ahí los esperamos y gustan ir. Pues ahí está amigos Martín. Felicidades. Gracias, gracias. Pues mis amigos, nos encontramos con el ganador de esta competencia, primera carrera, OCOT, aquí en el Estado de México. Cinco kilómetros, pavimento y terracería. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas para la audiencia? Juan Pablo Espinosa. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo el nivel de competencia? Estuvo fuerte, sintió fuerte, bueno, pesada por el aire y hizo todo por el polvo. ¿Cómo viste la ruta así, combinada? Pues sí, estuvo muy fuerte, digamos. ¿Cuál fue tu tiempo final para la audiencia? El tiempo, pues más o menos yo le calculé un 15-20, pero 15-18 extraoficial. ¿De dónde nos visitas? De Otumba, Estado de México. Ahí está señores, de Otumba, Estado de México, vino a agarrar la carrera, primera carrera, OCOT, de cinco kilómetros. ¿Cuál es tu próxima competencia? Pues por ahora no tengo ninguna, ahora sí que en puerta, a ver cuál agarro. ¿Algún consejo, algún saludo? Pues nada, saludos a todos, si tomen mucha agua y pues entren, hidrátense bien. Felicidades aquí desde Daniel Unreyes, de Power Boy, para todos, saludos. Gracias. Pues bueno, amigos. Acá las familias presentes, a ver, vamos a entrevistarlos. Se ven muy animados, se ven con energía de correr otra carrera más. Otra carrera de cinco kilómetros. Cinco y diez kilómetros, ¿no? ¿Algún saludo que quieran mandar a la gente? ¿Algún saludo, algún equipo? Sin pachón. ¿El equipo? ¿De dónde nos visitan? A nuestro equipo. Saludos al ecuacolcinador, Magalaipas. No pudo venir. Venimos de Coacolco, eh. Ahí está, Coacolco. Presentes. ¿Aquí de dónde nos visitan? De los Reyes La Paz. Ahí está, los Reyes La Paz también. Desde allá. De San Felipe. San Rafael, ahí está. Ahí está, listos. Un saludo a nuestra prima Wendy, que nos está viendo. Saludos. Saludos a la cámara, que se les da la energía, que todavía quieren correr otro cinco. Pues ahí están todos, animados. Hasta la ola, presente. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se sintieron en esta competencia del día de hoy de los cinco kilómetros? Muy bien. ¿De dónde nos visitan y cuál es su nombre? De Chicoloapan, soy Liz. ¿Chicoloapan? ¿De México? Ajá, sí, San Vicente y Chicoloapan. ¿Están muy cerca de aquí? No, 40 minutos. Bien, pues, felicidades por esta competencia. ¿Qué tal te pareció la ruta, pues, un poquito diversa con el terreno, pavimento y terracería? Sí, la verdad es que sí es una ruta, pues, muy accesible para poderla correr. Y nosotros trajimos un niño, entonces sí nos gustó mucho la ruta, porque sí pudo disfrutarla también. ¿Algún saludo que quieres mandar a alguien a la audiencia de Power Boy? Un saludo para los diversílocos. Saludos, amigos. Vamos con todo. Chicoloapan. Un saludo ahí, general. Mucha gente, más de 300 participantes, se acabaron las inscripciones, 2,000 pesos de premiación, categorías, playera, medalla, hubo de todo. Hasta agüita nos ofrecieron a nosotros. Así es, tiraron la casa por la ventana, eh. Así que, pues, venga, vámonos a las premiaciones, amigos, venga, vámonos. Se acabaron los seis. Mis alumnos, unos años antes, y vuelvo a repetir, gracias por la invitación, y pues, ¿qué les puedo decir? Ya tengo 42 años en esto del atletismo, han sido muchas batallas, y como ya vieron, soy ganador del maratón de Chicago en 1990, con 2,941, campeón en Panamericano de La Habana, Cuba en 10,000, pero como todos empezamos de, bueno, yo empecé, soy del Instituto Politécnico Nacional, soy egresado, y actualmente doy clases ahí en el Instituto Politécnico Nacional de Entrenador de Atletismo. Y como todo no es fácil, ¿no? Hace rato me decían unos consejos para los niños. Y ahorita, a la edad pequeña, los que tengan hijos, es recreativo. Ojalá pongan a hacer diferentes disciplinas en el deporte, para que en cuanto a ellos les guste una, pues en esa se meten. Ya si llegan a atletismo, pues qué bueno, ¿no? Que es la que a nosotros nos gusta. Pero esto es ir poco a poco, ¿no? De la noche a la mañana, y son muchos años de trabajo, ¿eh? Uno no se hizo de la noche a la mañana, la verdad es que sí nos costaron varios años el estar en esto de, y llegar a representar a nuestro país, ¿no? En Juegos Olímpicos, ¿sí? Y así ha sido, y ya tenía varios años que no veía a Edson y a Marco, y afortunadamente me invitaron a esta carrera, y aquí estamos, ¿no? Es la primera vez, y les decía que ojalá la sigan haciendo, que promuevan más el deporte, y si nos siguen invitando, aquí estaremos. Muchas gracias. ¡A la lim bomba! ¡A la lim bomba! ¡A la lim bomba! ¡Martín! 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 ¡Otra! ¡Otra! Otro aplauso más fuerte para el maestro Martín. Ok, pues bueno, los invitamos a que puedan ocupar sus lugares Muchas gracias Y quédense aquí acompañándonos en esta premiación Vamos a dar inicio Y bueno, vamos a dar inicio ahora sí con la premiación Para que se vayan preparando Las de categoría Máster Femenil Porque vamos a iniciar con ustedes Máster Femenil Nos honra premiar como tercer lugar A la señorita Luisa Turrubiarte Herrera Recibámosla con un fuerte y caluroso aplauso Por este tercer lugar Ahí está el aplauso para ella Y vamos ahora a mencionar al segundo lugar de esta categoría Ella es con el número 280 Rosa María Espinosa Coronel Recibámosla también con un aplauso fuerte Y ahora sí, recibimos el número 238 Hilda Ramírez Peralta Quien obtuvo el primer lugar de la categoría Máster Femenil Recibámosla con un aplauso caluroso Y en este momento ahí están ellas en podio Y se les va a hacer entrega De estas medallas Ahí está, porque ella no tenía medalla Muy bien Y vamos a entregar en este momento los premios Van a pasar de este lado Recuerden que ahí está Al tercer lugar 500 pesos Al segundo lugar 1000 pesos Y al primer lugar 1500 El aplauso fuerte nuevamente Para las tres ganadoras que suben al podio Y las invitamos a que pasen de mi lado derecho En donde se encuentra la mesa Para que podamos entregarles su premio en efectivo El aplauso también para ellas Y nos vamos ahora igual con la categoría Máster Pero ahora en varonil Y vamos a recibir al tercer lugar Con el número 314 Él es Jerónimo Evangelista Calixto Fuerte el aplauso para recibir a nuestro tercer lugar Con el número 314 Ahí está, que recibe en este momento O recibirá la cantidad de 500 pesos También vamos a premiar al segundo lugar De esta categoría con el número 186 Nada más y nada menos que Martín Méndez Duran Fuerte el aplauso para recibir A nuestro segundo lugar de esta categoría Y finalmente nos honra premiar Y reconocer la destacada participación Del número 306 José Cruz Rojas Recibamos a José con un aplauso fuerte Quien es nuestro primer lugar De esta categoría Máster varonil El aplauso, el aplauso para estos Y pues bueno, de esa manera Les aplaudimos más fuerte que se escuche Y ahí están para la fotografía Y los invitamos a que puedan pasar por su premio En efectivo de este lado A mi lado derecho Para que puedan recibir su premio en efectivo En este momento quiero hacer Una mención muy especial La inclusión siempre es parte importante En cualquiera de los deportes Y sabemos que de repente Las limitaciones se encuentran Únicamente en nuestra mente Porque cuando tenemos decisión Convicción de hacer las cosas Sabemos que lo podemos lograr Y ese es el caso de una persona muy especial Que yo quiero que pase aquí al frente Él es Alejandro Elizalde Rodríguez El aplauso fuerte Para esta persona especial Que nos acompañó Y lo invitamos a subir al podio Cómo no, fuerte el aplauso Porque sin duda alguna El límite está en nuestra mente Vamos a echarle una porra Ahora siempre todos juntos Alejandro a la cuenta de tres Y dice una, dos, tres Chiquitibón, a la bim, bomba Chiquitibón, a la bim, bomba A la bim, bomba A la bim, bomba Alejandro, a la bim ¡Va, va, va! Recibe esta porra Alejandro Recibe este aplauso Y de verdad que nuestro reconocimiento Y agradecimiento también Por formar parte de esta carrera Tu presencia es de mucha importancia Otro aplauso para despedirlo Ahí está Y de esta manera despedimos a Alejandro Que nos acompañó en esta primera carrera OCOC Dos mil veinticuatro Cinco kilómetros Y bueno, procederemos en este momento A premiar A la siguiente categoría Que es nada más y nada menos Que la categoría juvenil Y empezamos con la rama femenil Nos honra premiar como tercer lugar A la señorita Con el número diecisiete Natalia Rojas Campero Recibamosla con un fuerte aplauso Ella es nuestro tercer lugar Vamos a premiar y a recibir también En este momento A nuestro segundo lugar Que es la señorita Con el número cincuenta y uno Ella es Estefany Ramírez Valencia El aplauso Para recibirla Ella es nuestro segundo lugar Ahí está la porra Para Estefany Muy bien Y procedemos Y nos honra premiar Y reconocer La destacada participación De la señorita Con el número ciento sesenta y nueve Ella es María José Juárez Sandoval El aplauso fuerte Para recibir A nuestro primer lugar Y ahí tenemos A nuestro pódium De los tres primeros lugares De la categoría juvenil Femenil El aplauso fuerte Para las tres Que se escuchen Y de esa manera Las despedimos De este pódium Y las invitamos A que pasen De mi lado derecho En donde se encuentra Esta mesa Para que puedan recoger Su premio en efectivo Muchas felicidades Y el aplauso Para despedirlas A nuestras ganadoras De la categoría juvenil Femenil Y procederemos En este momento También A premiar A la categoría juvenil Varonil Y vamos a hacer Un llamado A nuestro tercer lugar Que es El número doscientos sesenta y cinco Víctor Gael García Sánchez El aplauso para Gael Que es Nuestro tercer lugar Y recibimos En este momento A nuestro segundo lugar Con el número cincuenta y dos Él es Edson Gabriel Ramírez Sandoval El aplauso para Edson Que es El segundo lugar Ahí está La porra Para Edson Muy bien Y finalmente Nos honra A premiar Y reconocer La destacada participación Del número Ciento ochenta y ocho Isaí Emanuel Méndez Montaño Quien obtuvo El primer lugar De esta categoría Juvenil Varonil El aplauso para nuestro Podium De los tres primeros lugares De esta categoría Juvenil Varonil Reciban el aplauso Muchachos Muchas felicidades Y los invitamos A que pasen A la mesa Para poder recibir Su premio En efectivo El aplauso Para despedirnos De este podio Y de esa manera Los despedimos Y les hacemos La tanta invitación Para que pasen aquí Con nuestros organizadores Es a recibir Su premio En efectivo Y pues bueno Ha llegado Ya el momento De premiar A nuestra última Categoría Que corresponde A la Libre Femenil Queremos recibir Con un fuerte aplauso Y premiar Como tercer lugar A la señorita Con el número 275 Ella es Valeria Apolonio Molina Fuerte el aplauso Para recibir A nuestro tercer lugar Así también Nos honra Premiar A nuestro segundo lugar Que es La señorita Con el número 307 Alexa Michelle Morales Franco Bienvenida Alexa A recibir Este reconocimiento Del segundo lugar Y finalmente Nos honra Premiar Y reconocer La destacada Participación De la señorita Con el número 309 Ella es Yanaí Galván Maciel Quien obtuvo El primer lugar De esta categoría Libre Femenil Recibamosla Con un fuerte Y caloroso aplauso Entregándole En este momento Su premio Que es la premiación Mayor Con la cantidad De 2 mil pesos Mira Mira Y el aplauso Para nuestro podio De la categoría Libre Femenil Que de esta manera Recibe El aplauso El reconocimiento Y también El premio En efectivo De esta manera Las despedimos De este podio Y las invitamos A que puedan pasar A mi lado Derecho A recibir Su premio En efectivo Adelante Un aplauso fuerte Para despedirlas Y en este momento Vamos a llevar a cabo La premiación De la categoría Libre Femenil Entonces para que estén atentos Porque en este momento Vamos a recibir Y a premiar Como se lo merece A nuestro tercer lugar Con el número 187 Él es Isaac Martín Méndez Montaño Bienvenido al podio Tercer lugar Así mismo Así mismo Nos honra premiar Como segundo lugar Al número 058 Gustavo Pimentel Olvera Recibámoslo con un fuerte aplauso Él es nuestro segundo lugar Cabe mencionar Que en este momento Está haciendo entrega De estas medallas Y de la premiación Y reconocimiento Nuestra presidenta municipal La ciudadana Marisela Melo Rojas Finalmente Vamos a Mencionar Para premiar Y reconocer La destacada participación De nuestro primer lugar Que es el número 278 Juan Pablo Espinosa Coronel Quien obtuvo El primer lugar En esta categoría Libre Baronil Recibámoslo con un fuerte Y caluroso Aplauso Entregándole En este momento El premio mayor Con la cantidad De dos mil pesos Reciben Estas medallas Por parte De la presidenta municipal Marisela Melo Y el aplauso fuerte Para ellos Que de esta manera Suben a podio Y los invitamos A que puedan pasar A la mesa A recibir Su premio En efectivo Pues bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Suscríbete al canal Aquí te voy a dejar El botón de suscribirte Y aquí te voy a dejar Un video que te puede interesar Nos vemos en la próxima Y síganme los buenos Sigan haciendo kilómetros Y ya yo también Ya voy a volver a correr amigos Nos vemos próximamente Adiós